Tweet, mayor que, mayor que OEA elige a países que conforman grupo de trabajo para analizar crisis en Nicaraguanota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que OEA elige a países que conforman grupo de trabajo para analizar crisis en Nicaragua. El pasado 2 de agosto se aprobó un proyecto de resolución presentado por ocho países ante la OEA, el cual, entre sus puntos principales establece la creación del grupo de trabajo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció hoy cuáles son los países que conformarán el grupo de trabajo para analizar la crisis en Nicaragua, y que el gobierno de Daniel Ortega ha rechazado, al calificarlo como, injerencista. La OEA aprobó el pasado 2 de agosto la conformación del grupo de trabajo y hoy la Cancillería de Argentina anunció cuáles países lo integrarán. Lea, según el documento, el grupo de trabajo de la OEA estará integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. El pasado 2 de agosto se aprobó un proyecto de resolución presentado por ocho países ante la OEA, el cual, entre sus puntos principales establece, crear un grupo de trabajo para Nicaragua, de conformidad con lo dispuesto en él. Artículo 12 del Reglamento del Consejo Permanente, cuyo mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua. El Grupo de Trabajo para Nicaragua coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales. El Grupo de Trabajo para Nicaragua estará compuesto por un representante de cada grupo regional y otros estados miembros comprometidos con los objetivos de esta resolución, a ser designados por la Presidencia del Consejo. Permanente en consultas con los coordinadores de los grupos regionales, a más tardar el 10 de agosto, y en apego a todo lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Consejo Permanente. Según el Gobierno de Nicaragua, esa propuesta pretende inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sostiene que la creación de una comisión especial para analizar la crisis de Nicaragua no representa un acto de injerencismo y mantiene que la salida a los problemas de este país centroamericano pasa por el adelanto de las elecciones. En distintas entrevistas, el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que no permitirá el ingreso a ese grupo de trabajo. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha defendido la medida con el argumento de que ese organismo y sus estados miembros tienen como mandato velar por el respeto a la democracia. En varias sesiones que ha celebrado la OEA para analizar la crisis en Nicaragua, al menos 20 países han expresado su preocupación por la crisis que sufre este país. Han llamado a reanudar el diálogo nacional, con la mediación de la Iglesia Católica y pedido al gobierno de Ortega a desmantelar a los grupos de parapolicías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!